Muchas gracias, presidenta. Señorías, hoy presentamos una iniciativa para dar una nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal relativos al fraude fiscal y al fraude en subvenciones públicas, con el objeto de rebajar la cuantía constitutiva del delito a 50.000 euros. Se trata de una iniciativa que ya presentamos en la legislatura anterior y esperamos que esta vez se lleve a término. Seguiremos insistiendo en este tema porque consideramos que es absolutamente necesario que el Gobierno emprenda medidas para combatir el fraude fiscal. Es necesario porque precisamente ahora, en una época del año en la cual hablamos de presupuestos y suenan las palabras como techo de gasto o recortes, parece que el Gobierno del Partido Popular querrá continuar por la senda de la austeridad, por esa senda que tiene como objetivo disminuir el gasto público y que ha causado tanto daño a la ciudadanía de nuestro país, llevándonos a estar en la cabeza de la desigualdad de la Unión Europea. Nosotros no queremos seguir por este camino. No queremos seguir por este camino porque es el camino que ha expulsado a más de 120.000 estudiantes de la universidad, que está desmantelando la sanidad pública, que ha impuesto, por ejemplo, barreras económicas a la justicia, como fue el caso de las tasas, y que, en definitiva, está recortando los derechos sociales de nuestro país. Ahora, además, peligran también las pensiones de nuestros mayores y nosotros queremos garantizar los derechos sociales, los servicios públicos y las pensiones. Por eso, consideramos esencial cambiar la vía que se ha seguido a una que opte por aumentar los ingresos públicos. No podemos seguir reduciendo el gasto, sino que tenemos que aumentar los ingresos. Por eso, es necesario emprender dos medidas. Una de ellas sería la reforma fiscal expansiva, para que pague más quien más tiene, y otra, la que nos ocupa ahora, es la lucha contra el fraude, puesto que, sin aumentar impuestos, podríamos recaudar muchísimo más. Y es que más de 70.000 millones de euros al año escapan al control de la hacienda pública. Imagínense lo que podríamos hacer con esa cantidad para luchar contra la desigualdad en nuestro país. Recientemente, además, hemos tenido constancia del escándalo conocido como Football Leaks. Hemos sabido que muchos futbolistas, que son, además, considerados ídolos por los niños y por los mayores en nuestro país, continuamente cometen fraude fiscal. Según la revista alemana Der Spiegel, el fútbol profesional está más cerca del crimen organizado que de cualquier ideal deportivo. Y los clubes españoles están promoviendo el fraude. Se trata de clubes, además, que deben enormes cantidades a hacienda y que reciben dinero público para construir estadios. Además, en lo que se demuestra que no tienen ninguna vergüenza a promover el fraude fiscal, el Barça en concreto lanzó una campaña por redes sociales cuando Messi fue condenado, en lo que fue un enaltecimiento del fraude, una campaña que decía yo soy Messi para solidarizarse con una persona condenada por fraude fiscal. Y es que hacen todo esto porque se sienten impunes. Se sienten impunes porque, al fin y al cabo, es una conducta poco perseguida, porque no existe una regulación correcta. Hace unos días también la Infanta decía en el caso Nos que no hizo algo distinto a lo que hacen todos. Y visto lo que se supo con el escándalo de los papeles de Panamá, seguramente todos sus conocidos hacen esto. Incluso la persona que protagonizaba el anuncio de Hacienda, que nos decía a todos que teníamos que hacer la declaración de la renta, que Hacienda somos todos, eludió impuestos a través del despacho Mossack-Fonseca. Pero no es cierto que todos hagan esto en este país, puesto que para empezar no todos tienen la capacidad de desviar cientos de miles de euros a paraísos fiscales, a través de sociedades opacas. Es una conducta que realizan aquellos que más tienen y por eso merece una mayor reprobación. El fraude constituye además una de las grandes preocupaciones de la sociedad y aproximadamente un 65% de los españoles consultados por el CIS consideran que el Estado no hace lo suficiente en la lucha contra el fraude. Y es que efectivamente estamos a la cola de los recursos destinados a combatir el fraude fiscal y además están siendo mal destinados, puesto que persiguen al fontanero, que por ejemplo no paga 50 euros de IVA, pero no a las rentas altas, que acumulan el 72% del fraude fiscal. Lejos de tomar medidas contra ello, el ministro Montoro aprobó hace dos legislaturas una amnistía para amparar la conducta delictiva de aquellos que se definen como patriotas pero tienen su dinero en Suiza. Por eso consideramos que en este país necesitamos un plan integral contra el fraude, un plan que excedería, por supuesto, el contenido de esta comisión, puesto que más allá de cambiar el código penal habría que aumentar los recursos o crear una agencia internacional. Pero consideramos que este es un primer paso. Por tanto, instamos hoy al Gobierno a modificar el código penal. Recordamos que actualmente el tipo de fraude fiscal y fraude a las subvenciones establece que para cometer un delito se tiene que defraudar más de 120.000 euros en el mismo tipo impositivo y en el mismo ejercicio. Y esto parece una cantidad desproporcionada, sobre todo si tenemos en cuenta que la última reforma del Partido Popular, del código penal, convirtió en delito el hurto de una gallina. Por tanto, son delitos, vamos, tipificaciones que la ciudadanía no entiende o no comparte, desde luego. Y es que al final hay una gran diferencia de cómo se regulan los delitos que cometen quienes menos tienen a cómo se regulan los delitos que cometen aquellos que tienen mucho. Por tanto, también por coherencia interna, consideramos que debemos rebajar este umbral, puesto que cuando hablamos de delitos de fraude a la Seguridad Social o a la Hacienda de la Unión Europea, el umbral es de 50.000 euros y lo que proponemos es que el umbral sea el mismo. Además, hay que recordar que el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos es un deber constitucional y, por tanto, vulnerar un deber establecido en la Constitución debería ser sancionable. Por último, decir que el código penal, en su propia exposición de motivos, establece que este código sirve para tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social y que su contenido ha de ser ajustado a los cambios, nuevas situaciones y necesidades. Por todo lo expuesto anteriormente, creo que el fraude constituye una conducta reprobable por la sociedad, que es un gran problema para este país, que tenemos que tomar medidas contra él y que la cuantía establecida a día de hoy es excesivamente alta. Por todo ello, instamos al Gobierno a presentar un proyecto de ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal y que rebaje la cuantía defraudada constitutiva de delito de los mismos a 50.000 euros. Muchas gracias.